Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y manzal, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y envuelta en blanco, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. El periódico en mi murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biografías creadas por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no son tan felices. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una decisión. El entrenamiento, las misión, casi me mató, pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, el dolor, incluso por un segundo. Este momento, esto puede ser diferente. Esto puede ser diferente. Esto puede ser diferente. Esto puede ser diferente. ¿Y por qué, por qué? ¿Por qué llegaste a tu lugar tan duro así? ¿A que nunca veo así? ¿No? ¿Puedes ver a alguien? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? seguro que los chicos no llegan a todo el camino para cocinar marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, debería ser un día en el oficino, ¿no? Es decir, la semana pasada había un buscador para un buscador. Probablemente que lo haré lo mejor para mi ayudarte. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 Lo que lo haces! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! No. ¡No! 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 ¿Quién está ayudando? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Alguien de casa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I read you! ¿Qué es tu situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Gracias. No, no, no. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Huh? 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 Oh. Huh? 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 Reallyиса? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Sigue tu pista! ¡No escaparás! ¡Te encontraré! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡¿Dónde estás?! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que parármelo. Tengo que encontrármelo. Ya lo hemos llevárselo. Te encontraré. Tengo que parármelo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Muero! ¡A mirar! ¡Muero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde estás? ¡El forastero! ¡No dejéis que se escape! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!